Comienza la semana en las plazas europeas y lo hace con descensos de en torno al 0,2% de media en todos los índices. Hoy la sesión está huérfana de Wall Street, donde se celebra el día de Martin Luther King. El Nikkei ha caído esta madrugada un 0,6% y en Asia el Shanghai ha cerrado por debajo de los 2.000 puntos por primera vez desde el 31 de julio. El protagonismo a falta de referencias en Estados Unidos se va por tanto a China, donde se ha registrado un último dato de PIB en el 7,7%. 4,2 puntos corresponden a la inversión extranjera, 3,8 al consumo y 0,3 puntos al sector exterior. Dice José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, que este dato es decepcionante. No era precisamente lo deseable considerando que la aportación del consumo privado ha sido la más baja en tres años. Y los expertos de Danske Bank se saltan ya a esta sesión porque decimos no hay referencia en Wall Street y por tanto el volumen se espera bajo y apuntan a que las principales referencias de la semana pasan por un índice CEUV en Alemania que se va a conocer el martes, los PMIs de la zona euro y de China que se van a publicar el jueves y el viernes ventas de viviendas, perdón, y el jueves también ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Una importante referencia en España y es que arranca la temporada de resultados con Banco Sabadell y Bank Inter. Gracias por ver el video.